Y es la única casa comercial que tiene unos hilos especiales para los puentes y para las ortodoncias. Lo puedes conseguir en farmacias, supermercados grandes, pequeños, tiendas del país y también muchos consultores tienen sus pequeñas farmacias donde nosotros despachamos los Oral B. Dentonline es una línea de muebles creada para ti dentista, para que tú acomodes a tus pacientes en un ambiente moderno, bonito y económico. Dentonline está brindando confort, estética y funcionalidad. Precios increíbles, 809-567-0131. A la medida de tu necesidad y de tus bolsillos, visítanos en la Plaza H, en la John F. Kennedy, en el Ensanchenaco. OFI Empresa, Dentonline es una línea de OFI Empresa, muebles y equipos de oficina, expertos en counter, en sillones ejecutivos, en sala de espera, en gabinetes. Visiten nuestro showroom en la John F. Kennedy Plaza H, en el Ensanchenaco. Con sus teléfonos, 809-567-0131. Doctor Faire, dentista, te voy a aconsejar que organice los papeles y todo el sistema de tus pacientes de una manera práctica. Simplemente tienes que llamar al señor Hermida, hacer tu cita con él, y él te va a instalar un software facilísimo que tú, tu secretaria, tu empleada, puedes manejar. Y todos los datos de tu paciente, al alcance de tu mano. 809-383-6191. Cooperativa Empresarial, tu futuro seguro espera por ti. Cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo. San, cuando tienes problemas de muerte de un familiar, ahí tienes tú un amparo familiar. Señores, de todo tiene la Cooperativa Empresarial, con la diferencia de que tú eres socio de la cooperativa. 809-685-4761. En pantalla van a ver cuántas sucursales tiene. Y está la principal en Don Bosco. Y en la zona oriental, ahí mismo, a mi lado de mi carretera de la Mella, está la Cooperativa Empresarial de la Mella. Por último, peluquería JAR. Servicios de manicure, pedicure, lavado, desrizado, tintes, cortes, highlight, masaje, limpieza. Vengo de JAR. Rómulo Betancourt, número 325, suite 202, Plaza Madelta 2. Esta peluquería está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Plaza Madelta. Un saludo a todas las chicas de JAR. www.dentalcirviar.com Es una página donde tú puedes accesar y puedes encontrar a todos los dentistas, especialistas que necesites. Simplemente visita esta página. Así que, si quieres comunicarte conmigo, mi página web, vete a YouTube, escríbeme por Facebook. Me encanta que me escribas, no siempre puedo leerlo todo por aquí. Y te deseo que estés bendecido, prosperado y en victoria. Nos vemos el próximo domingo, los quiero muchísimo. Gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.